qué onda el día de hoy en una mordida tacos tijuana nos venimos a la zona del río a unos mariscos que se llaman mariscos hidalgo yo soy un hibito en curia, a ver qué tal el día de hoy probamos dos tacos, uno que es el taco de pescado estilo encenada que vale 40 pesos y el otro un taco de nueva york con camarón que vale 75 pesos bueno pues el primero que vamos a echar es el taquito de pescado y chiquito que nada más como nos lo dieron viene con una, dos tortillitas de esas blanquitas caseras de tamaño medianito el pescado en pedacitos mira, cebollita, el pico de gallo, aderezo blanco, el repollo y una salsita verde que pues vamos a ver qué tal es como una salsita de cilantro más bien como un aderezo porque está muy ligero fíjate que el pescado se llama cabrilla un color más oscuro y en sabor si predomina a pesar de que el capeo está grueso y se siente masudo pero fíjate que está sabroso tiene buen saborcito y aún así el pescado resalta curiosamente me hubiera gustado un poquito más de pescado la verdad porque nada más eran tres pedacitos y era mucha verdura pero pues es lo que hay y es lo que probamos entonces por este taco le vamos a poner un 7.7 bueno pues el siguiente taco es el de New York con camarón en chocate como nadie conviene igual una, dos tortillitas la misma tortilla del pasado unas laminitas de aguacate el aderezo como tipo chipotle quesito en la parte de abajo y una salsita de chile morita en aceite que salió el señor y dijo échale esta esta bien buena pues nosotros hacemos caso y pues vamos a probar no pica se fue helado la salsita de chile morita en aceite si esta muy buena es decirle le aporta un saborcito muy interesante el aderezo si realmente me supo muchísimo mayonesa, no resalta tanto el chipotle, aquí es una tortilla blanca que será nada más pasada al panche sin ningún tipo de pantequilla o aceitito, este nada más esta calentadita entonces se siente medio secona el pedacito de New York está muy delgadito fíjate que está bien porque se puede masticar fácilmente y no te satura al igual que el queso si es un queso graso se siente luego el sabor y el camaroncito pues este es muy chiquito entonces no logro encerrar completamente y si me saturó muchísimo el sabor al aderezo a la mayonesa le rompió todo el contraste al sabor del camarón y de la carnita ¿no? entonces por eso el taco lo vamos a poner un 6.9 bueno amigos espero que les haya gustado este episodio yo soy Diego Tanco y nos vemos en la próxima taquería